Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos, nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. ¿Qué tal? Yo soy Van Wall. Bienvenidos a este mini episodio donde vamos a ver algo súper retro. Súper, súper reto. Yo creo que tenía 5 años cuando salió este coleccionable. Y ustedes ya lo vieron en la miniatura. Así que no hay ningún secreto. Vamos con esta calculadora coleccionable de Palitos Winnie. Así que vamos a recordar los 80's con esta calculadora de Pollitos Winnie. ¡Wow! ¡Winnie tu pastelito! Dice aquí. Y aquí vemos el logo vintage de Pollitos Winnie. Básicamente este es un coleccionable único que ya no se encuentra. Como un experto en el coleccionismo les puedo decir que este tipo de coleccionables jamás en la vida se ha vuelto a ver por allí. Básicamente es algo muy retro, muy vintage de hace muchos años. ¿Pero qué son los Pollitos Winnie? Me están preguntando los más jóvenes. Los Pollitos Winnie son como los panitos marinela. ¿Han visto el chocodrilo o los dálmatas? Pues algo así eran estos. Ya llegó el verano. Lleva tu pollito. Ahora en el verano. Ricos pastelitos. Comparte su sabor. Y goza tu verano. Con su rico, rico chocolate. Pío, pío, pío. Pollitos te acompaña. En tu mini bag. Winnie te acompaña. En este verano. Detrás tu mini bag. Pío, pío, pío. Pollitos de Winnie. Pollitos. Llévame. Así que aquí vamos a ver cómo funciona. Primero, esta es la calculadora. Que básicamente es una tarjetita o un sobre con agujeros. Y de este lado vemos que hay una tablita con números. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver si la logré meter de regreso en su orden. No. Porque aquí la metí al revés. Entonces, esta va para el otro lado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo. Vamos a multiplicar. Vamos a hacerlo aquí más fácil. Uno. Multiplicamos uno por uno. La seguimos moviendo. Y aquí multiplicador es uno. Multiplicador dos. Dos. Y entonces. Es. Dos por uno. Dos. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Seis. Dos por cuatro. Ocho. Dos por cinco. Diez. Dos por seis. Doce. Dos por siete. Catorce. Dos por ocho. Dieciséis. Y dos por nueve. Dieciocho. Y así sucesivamente. Aquí vamos por tres. Aquí vemos por cuatro. Aquí vemos por cinco. Por seis. Por siete. Por ocho. Y por nueve. Y por diez. Y ya no hay más. Los números que siguen. Ya no van a cuadrar. Y por el otro lado. Vemos que siguen las tablas. Aquí vemos. Por ejemplo. La del once. Aquí vemos la del doce. Aquí vemos la del trece. Aquí vemos la del catorce. Entonces por ejemplo. Catorce por uno. Catorce. Catorce por dos. Veintiocho. Catorce por tres. Cuarenta y dos. Catorce por cuatro. Cincuenta y seis. Catorce por cinco. Setenta. Catorce por seis. Ochenta y cuatro. Catorce por siete. Noventa y ocho. Catorce por ocho. Ciento doce. Y catorce por nueve. Ciento veintiséis. Y así hasta llegar a aquí por diecisiete. Hasta llegar a la tabla del veinte. Recordemos que en esta época no existían las calculadoras tan fáciles de tener como ahora que en tu celular está una calculadora. Y prácticamente esto es una computadora ahora. Ya ni siquiera es una calculadora. Entonces en esa época los profesores te molestaban mucho. Los maestros de matemáticas te decían que te tenías que aprender las tablas de multiplicar sí o sí. Porque nunca ibas a tener una calculadora todo el tiempo en tu bolsillo. Bueno. ¿Quién diría que en el futuro íbamos a tener una computadora todo el tiempo en nuestro bolsillo? Y básicamente esto nos habla de otra época. Es una pieza de colección única. Que en serio jamás en la vida he visto otra tan entera. O que simplemente exista. Nunca la he visto. Ustedes que están del otro lado del mundo recuerdan esto. Si no lo recuerdan obviamente pues no tienen ni edad. Yo era muy niño cuando vi esto. Y tengo que agradecer a mis padres por haberla guardado tanto tiempo. Y tenerla en buenas condiciones ahora en mi colección. Tengo que decir también que no la vas a ver nunca a la venta. Porque es algo un coleccionable único. Que cuenta la historia de otra época. ¿Ustedes qué opinan de esta calculadora? Muestran en este video a sus papás. Porque ellos la van a recordar. Así que denle like a este video. Suscríbanse si no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo mini episodio. Larga vida prosperidad y que la fuerza los acompaña. ¡Oh sí!